O sea que cuando entra, ya no sale, porque las, las, así como flecha, eso, esas puntas así como pino ya no, para adentro todo lo que quieras, pero para afuera no, así que a veces vas caminando y arrastrando esa cosa que le digo, cuando de repente medio pisas a un animal de eso y él cuando siente que lo tocas, te da el trampazo, Paz, se siente como un piquete de víbora, igualito que si te picara una víbora, ay, 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 y doloroso, ahí te vas a revolcar, como el de mantarraya, la mantarraya nunca te ha picado, esa es una mantarraya, me agarró este dedito aquí, y lloraba del dolor, y si esa es la mantarraya, pero hay una así en miniatura, que es tamaño natural, Aquí en maya le llaman tun, las espinas las utilizan algunos curanderos, hierbateros, para trabajar la medicina alternativa a base de acupuntura maya, y con esas espinas de punza. A doler bien sabroso, de hecho a mi me la han pedido mucho, oye, será que no puedo conseguir una espina de mantarraya, consigueme una 6, 8, 10, agarro y se la llevo, ahí está, para eso es, para la acupuntura maya. Entonces tú te metes a pescar, que, que, hasta el fondo, allá, allá, te va lejos, o aquí a la derecha. Pues sé lo que me decía la patrona, que por qué es de cementerio de lanchas, todas estas lanchas están inactivas, no hay producto, se nos acabó el producto. Aquí en esta región del estado de Campeche, había dos zafras para los pescadores, la zafra de la pesca de la sierra, y la zafra de la pesca de la pesca de la pesca. ¿La zafra viene siendo una temporada? De cosecha. La cosecha. Sí, la cosecha. La sierra y el pulpo. Ok. La sierra se da para tiempo de frío. Hay frío, hay sierra. Y el pulpo comenzó el 1 de agosto, y termina el 15 de diciembre. Ahorita estamos en plena temporada de pulpo, pero no hay. Se acabó. No me digas eso, ya me acabo de comer tres, allá en Chaputón. Dos años tiene que se acabó el pulpo. Todas estas lanchas deberían de estar pescando pulpo, pero no. Y además, para que una lancha salga a pescar pulpo, hay que armarla. Se le amarran unas varas, no sé si lo han visto algún día. Una vara en el pico, y otra vara allá atrás. Y se le amarran los cordeles, con plomadas, para que vengan colgando. Así vengan arrastrando el fondo. Con la carnada, entonces el pulpo, cuando ve que viene aquello, ¡paz! Se agarra. Y te das cuenta cuando un cordel se atirante, ahí tiene pulpo. Ya tiene pulpo. Allá hay una que está armada, miren. Ah, ¿es esa? Ah, con dos alijos. ¡Eh! Esa lancha está armada para el pulpo. ¡Oh! Ese es el equipo del pulpo, las jimbas con los cordeles. ¡Órale! Pero los pobres muchachos salieron a hacer la prueba un día y fracasaron. ¡Mmm! Invirtieron 40 litros de gasolina, 7 kilos de carnada, hielo, alimentos, y una media reparación, un medio mantenimiento que le hicieron a la máquina, porque ya tenía como medio año que no movía en la máquina. Se gastaron un aproximado de 2,500 pesos. ¡Ay! Y como 5 pescaditos. Y para la gasolina. Ese mismo día que llegaron los muchachos, sacaron todo y la máquina y vamos. Y le dije, ¿qué? No, pues no hay. Vamos a dejar, vamos a parar la lancha y había estado. Pero cuando tú sales, ¿a qué te dedicas? ¿Puro pescado o te vas al pulpo? Pulpo y anzuelo. Pesca de anzuelo. Pero igual ya no hay pesca. Ya no hay pesca. Sí, es que... Pero yo vi hace rato que sacaron mantarrayas de allá, un barco sacaron mantarrayas. Sí, sí, este... Es que aquí los pescadores están por generaciones. Hay una generación de pescadores de raya. Es que vi usted. Hay otra generación de pescadores que trabajan la licera. La licera es, este... Pesca la deriva con redes agalleras de noche. No, verdad. Hay otros que se dedican al charal. Hay otros que se dedican a la pesca de tiburón. Hay otros que se dedican a la pesca del robalo. Hay otros que se dedican a la pesca de anzuelo, chachipargo, corvina. O sea, tiene que ver. Son diferentes generaciones de pescadores. Yo, por ejemplo, yo me dedico al anzuelo. Hola. Mi arte es el anzuelo. El anzuelo. Sí. Pero, ¿qué vas tirando? ¿Anzuelos por todos lados o qué? No, es un carrete. Ah, ¿es con caña? Con caña. No, no, no. Es un carrete normal. Se enrolla. Pescamos así entre dos muchachos. Nosotros llevamos una lancha de esta y entre dos. Llegamos allá al área de pesca y le picamos un poco de comida al pescado. Así, chichito, y se la tiramos. El pescadito. Lo huela y ya agarramos los trocitos de carnal y nos ponemos a pescar. Ya viene otro. Así, jaladito. A puro sacar. Sí. Ahora la caña es pesca deportiva. También la practicamos. Pero aquí no hay áreas para la pesca deportiva. Está muy pobre la pesca deportiva. ¿Tienen que sacar buenos pescadones? No hay. Aquí el pez que hemos sacado con caña, que hay temporada que hemos vivido de él, pero últimamente no hay. Es la corvina. La corvina. Es la famosa trucha marina. Es el equivalente de la trucha de río que hay en los ríos. Sí, es la que tiene la bocota, ¿no? En Norteamérica. Sí. Y los lunares aquí. Del medio cuerpo para la cola, ¿no? Lunares negros. Es muy hermosa, muy bonita. La trucha marina. A nosotros nos la compran fresca entera a 60 pesos el kilo. Y eso la hacen en filete. Le sacan los filetes de banda y banda. Y es una carne muy fina, muy sabrosa y muy apreciada. Está el kilo de filete de corvina como en 160, 170 pesos. No me digas eso. A mí me lo dieron en 200. Ahí en Campotón. Bucarístico. No sé. Es que te ven con acento de fuera y te quieren atravesar. Y a veces te lo tercean con otro pescado. No es por el corvina. Por ejemplo, a veces te meten el filete de barracuda. Que es la picuda. Y si no lo conocen, no me cuenta. Acá no sale el que tienen los ojitos para arriba. ¿Cómo se llama? ¿Lenguado? Muy escasos. Muy escasos. Porque está rico. Antes había mucho, pero ahorita están muy escasos. Sí, de vez en cuando, de rareza, sale alguno. Pero aquí no lo aprecia la gente. Me dicen que en Progreso, Yucatán, te dan lo que tú pidas por un filete de lenguado. Lo aprecian mucho ese pesa ahí en Yucatán. Yo sé que es finolito. Aquí a veces te lo han tirado por el lenguado. Es muy rico ese. Es muy rico. Aquí le llaman San Pedrito o el pescadito de Dios o la mitad de uno. Cuenta la leyenda que una vez andaba el Señor por la orilla del mar y no tenía que comer. Tenía hambre. Y andaba él buscando comida. Cuando de repente vio al pez que nadaba cerca de la orilla del mar. Y se le quedó mirando. Y el pez habló y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Tengo mucha hambre. Tiene días que no como. ¿De veras? ¿Sí? ¿Quisiera yo comer algo porque siento que tengo mucha hambre? ¿Y es este el problema? ¿Estás solucionado? Cómenme. Me ofrezco a ti para que me comas. ¿De veras? ¿Sí está? Entonces el pez se ofreció para que él se lo comiera. Y sí, lo sacó del agua el Señor, pero dijo no. No me lo voy a comer todo. Le voy a comer nada más la mitad y le voy a dejar la mitad. Así que agarró y... ¿Por eso está la mitad del pescado? Le cortó por el medio y agarró la mitad para comer y la otra mitad lo tiró otra vez al mar. ¿Por eso está lenguado así? ¿De la mitad de uno? ¿De un lado tiene todo y del otro lado es un papel en mano? Oye muchachos, ¿cómo te llaman? Luis. Luis. Oye, Luis, ¿sería posible que nos contaras una de tu historia? Tengo dos libros, el blanco y el negro, no sé cuál quieres. El que quieras, el que sea más emocionante para ti, que nos cautives. ¿Como historia de qué del mar? No, pues no sé, una historia, algo, algo que te haya pasado, una experiencia, no sé, algo que te haya marcado en tu vida siendo pescador. Uy, hay muchas cosas. Ahorita lo que nos tiene marcado es la crisis que estamos viviendo. Sí, pero... Porque se nos acabó el producto y ya pulpo no hay. Ya tiene dos años que no pescamos, este y el anterior. ¿Y el pulpo que compramos ahí en Japontón que nos dijeron que recién habían pescado? Sí, pues... Lo que pasa es que antiguamente solamente había un método de captura, que es el original y el único que está permitido por la autoridad, que es el gareteo así con los palos. Sí, sí. Pero ahorita... Ese es el original. Sí, ok. Pero ahorita hay, aparte de ese hay tres métodos más y los tres son ilegales. Están fuera de la ley. O sea, el sistema de trampas. Está en la langostia. El buceo a pulmón y el buceo con máquina. Con comprensor. Son tres estilos de trabajo. Tres métodos. Aparte del gareteo que es el único que está autorizado por la autoridad. Si te agarran... Los tres funcionan. Los tres ilegales funcionan. El legal ya no funciona. Es irónico. Es paradójico que el método que está autorizado ya no funciona. Y los otros que están ilegales sí funcionan. ¿Por qué funcionan? Porque yo con el método tradicional voy, llego al área de pesca, tiro mis cordeles. Es del pulpo allá. El pulpo ve la carnada. Si tiene hambre o le apetece, va y se engancha. Va y se engancha y vengo yo y lo captura. Y si no quiere ese bicho, ahí se queda. ¿Y con nosotros van a buscarlo más bien? Con el buceo no sucede eso. No. El buceo va para abajo. Lo busca. De lo momento que lo vea, ya está listo. ¿Ha sacado muchos pulpos antes? Anteriormente yo solo sacaba 20, 30 kilos. ¿Grandotes o chicos? Aproximadamente medio kilo. 500 gramos, 600, 800. Puro hacer billetes.